...para no sufrir así, hoy que el tiempo ya ha pasado y que solo me ha dejado amarguras y olores yo quisiera verte algún día y tan solo demostrarte como vivo desde entonces, sin consuelos y sin amor ¡Solo! Pantosamente solo, natural, vuelve a copa de la vida y sin sabor que la verdadera es la condena, que le mata, que le quema ese triste corazón, ferido, que sentirá dentro mío primavera, que le dirá si ella no volverá que le duden saber que solo quedó, y a nuestros que se fueron y que nos retornará Maxi López, veedor del desarrollo de este certamen ¿Qué te se basa de Villa Constitución? ¿Qué evaluación podés hacer sobre todo lo vivido en el día de hoy? La verdad que fue una jornada súper interesante, súper dinámica con un montón de parejas, tuvimos más de 40 parejas inscriptas que participaron en las tres categorías que trabajábamos hoy la verdad que fue un día súper interesante, intenso también porque es una dinámica bastante rápida pero la verdad es que, nada, fue una jornada súper fructífera pudimos ver un montón de parejas desarrollándose un montón de parejas jóvenes, que eso es súper interesante porque está buenísimo verlos cómo van avanzando cómo van progresando y cómo van aprendiendo y disfrutando de lo que es el tango así que, nada, la verdad que fue una jornada muy interesante y la verdad es que fue como muy provechosa para todos Bueno, ¿cómo se prepara Buenos Aires para el Mundial? ¿Qué se va a hacer en septiembre? Y ya estamos preparándonos el Mundial y junto con el festival se desarrollan desde el 6 de septiembre hasta el 18 el Mundial inicialmente en Usina del Arte que es como su espacio base donde se hace el campeonato y a la vez estamos en alrededor de 20 sedes más con distintas actividades con shows, conciertos, clases, talleres, seminarios todo relacionado con el tango ya sea la danza, la música, libros o sea, montones de actividades y nos estamos preparando para el campeonato y recibir parejas de todo el mundo Bueno, un gran movimiento cultural Bastante, bastante copamos la ciudad con actividades y recibimos gente de todo el país y de todo el mundo que viene a compartir con nosotros el Mundial y viene a competir para ser los campeones en tango pista y tango escenario del mundo Bueno, a que esas personas que quieran asistir ¿deben reservar entradas con tiempo? ¿se pueden adquirir con tiempo? Todo lo que es el campeonato la gente puede presenciar directamente se presenta en Usina y puede ingresar a las salas en el auditorio de Usina que es donde se desarrolla y después para el resto de las actividades en la página Vivamos Cultura que es donde nosotros tenemos las entradas a disposición del público a partir de 48 horas antes de que arranca el festival ya pueden ingresar y empezar a armar reservas para todos los shows y espectáculos que va a haber alrededor de toda la ciudad ¡Gracias! ¡Gracias!